Como recordarán, el pasado mes de abril dieron comienzo las obras en la calle San Lesmes, una actuación que se realizará en dos plazos y que a fecha de hoy marchan a muy buen ritmo, cumpliendo con los objetivos marcados. La primera actuación de estas obras de peatonalización de la calle San Lesmes se están acometiendo en el tramo comprendido entre la calle Vitoria y la calle Cardenal. Bellos se prevé estén finalizadas en el mes de junio y corren a cargo del Fondo Estatal de Inversión Local. Las obras de la calle San Lesmes están acogidas al Plan E de Estímulo de la Economía y Empleo. Gracias a este plan, en la ciudad y en la provincia están ocupadas 2.400 personas en las diferentes obras, una cifra que cumple con las previsiones. El fondo esté sirviendo para uno de los objetivos que se habían planteado, que era precisamente la dinamización del empleo. Las personas ocupadas con estos fondos en la provincia de Burgos, como digo, prácticamente estamos en el 99% de las expectativas que los propios ayuntamientos habían planificado como ocupación de empleo. Las obras de la calle San Lesmes constan de la adecuación de un margen del río Vena para la circulación con dos carriles y aceras y la peatonalización del otro margen, recuperando así un espacio de alto valor histórico. Son actuaciones a ambas márgenes del río Vena, conducente una de ellas a mejorar la vialidad, la funcionalidad de la conexión entre la Plaza de España y la calle Vitoria. Esta es la razón por la cual se habilitarán prácticamente dos carriles en continuo, desde la actual iglesia de San Lesmes hasta el punto en que aproximadamente nos encontramos junto a la calle Vitoria. Y en la otra margen será una acción de peatonalización que permitirá la recuperación para los peatones de un amplio espacio urbano. Se prevé que las obras estén acabadas en su totalidad para finales de año.